Ariel Rios ha sido un ejemplo de empuje y superación para su familia. Desde septiembre del 2007, cuando orgullosamente se convirtió en un miembro de la familia Tarmes Colombia, no ha dejado de compartir con lo suyo la pasión y el entusiasmo por lo que hace. Desde que inició su carrera con Tarmes Colombia, su familia ha sido testigo de la transformación y de los locos alcanzados en los últimos seis años. De supervisor bien aliado en el 2007, al interventor de calidad en el 2011, para más tarde desempeñarse como líder de operaciones cubriendo las zonas de Cali y Popayán. Pero no solo profesionalmente, ha enorgullecido su familia. También a nivel personal ha dado dos grandes frutos, sus hijos Melanie y Emanuel, que en conjunto con su esposa Esmeralda, son la razón que llena de júbilo su vida. Javier sigue reinventándose a sí mismo, trazando nuevas metas que le permitan crecer como persona y profesional. Hoy día cumplimenta su carrera de ingeniería especializándose en redes y servicios telemáticos, por uno de las universidades primeras en electrónica y comunicaciones en Latinoamérica, la Universidad del Cauca. Para su familia, la madre que se ha empeñado durante estos últimos seis años, son una muestra de perseverancia, fe y compromiso. que le han destacado tanto como padre, hermano, hijo y por supuesto, como profesional.